Me llamo Mónica Milabros Fernández Romero, tengo 15 años y estudio en la institución educativa de Guampará. Me siento muy orgullosa por participar en la escolta y representar a mi colegio en los diferentes pueblos. Bueno, eso es todo. Y también quería comentarles algo sobre Guampará. Creo que si seguimos como estemos hasta ahora todos unidos, creo que Guampará va a llegar a ser algo, ¿no? Va a volver a crecer. Todo depende de que la gente cambie para que el pueblo cambie. Hola, yo me llamo Marilito Maldo Aiza, soy del distrito de Guampará y estudio en la institución educativa de Guampará en el tercer año. Y tengo el orgullo de participar en la escolta del colegio. Y me siento muy ilusionada por participar. Gracias. Hola, me llamo Flor Brasel Sosigil. Me siento muy emocionada para ir allá al distrito de San Joaquín. Pues deseo que ganamos y venir con buen mérito a Guampará. Me siento muy orgullosa por participar en la escolta. ¿De qué lugar es usted? Yo de Kinokai. ¿Qué atributos tiene Kinokai? Todo. ¿Y a dónde estuviste? En Guampará. Gracias, gracias. Gracias. De todas, muy buenas noches. Mi nombre es Jenny Verónica Campuzano Suárez. Tengo 15 años. Estoy en el cuarto grado del nivel secundario. Estoy en la institución educativa de Guampará. Bueno, mi tierra natal de mí es Ximán. Vengo desde Ximán. Tengo 20 vacas. Tengo 50 cabras. Y bueno, pues me siento muy contenta de participar en la escolta. Y ojalá que ganemos allá en San Joaquín para traer ese triunfo. Y para que se sientan orgullosos toda la población. Y que digan que esas chicas sí marchan bien. Muchas gracias. Cero. Hola, yo me llamo Cristina Lidia Romero Pérez. Y estudio en el Colegio de la Institución Educativa de Guampará. Y estoy en el año, en el grado de quinto año. Pues, último año que estoy acá en el Colegio de Guampará. Y también me siento muy emocionada de participar en la escolta. Porque es mi último año que estoy en la escolta. Y pues les doy acá a mis compañeras. Que mañana más tarde sean algo también. Quedar bien en el colegio. Que hagan algo, ¿no? Como este año. Cero. Hola, mi nombre es Liliana Tomás Loaiza. Estudio en el Colegio de la Institución Educativa de Guampará. Estoy en el quinto grado. Bueno, yo soy de mi tierra este de Cusipunco. Donde produce batalla de papa y yoca. Me siento orgullosa por participar en la escolta. Y ahora nos vamos rumbo a San Joaquín. Ojalá que ganemos. Gracias. De San Joaquín como director. No, 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 no. Como director. Y había corrido de todo. Lo único que me logró fue que nos dieron un cuarto feo. Y que nos cambió también. Y chidas me molestaron. ¿Por qué me aborreses tanto? Ay, ¿por qué me aborreses tanto? Cuando pase por tu puerta. Conmigo mi queso duro. Tu mamá sin la pedido. Mi narano mueve de hambre. Ay, mi narano mueve de hambre. La lapita voy chupando. Las pepitas voy botando. Así yo mismo voy botando. Cuatro, cinco, mentiroso. Cuatro, cinco, traicionero.